El organismo de investigación judicial reveló esta mañana la identidad del cuerpo que fue encontrado en una finca ubicada en Desamparados de Pejiballe de Pérez Celedón el martes anterior. Se trata de una mujer identificada como Melania Calvo Víquez, de 33 años de edad, quien, al parecer, tenía una relación con un hombre extranjero de apellido Williams, quien se encuentra detenido como sospechoso de su muerte. Así lo confirmó Walter Espinosa, director del organismo de investigación judicial. El hallazgo lo hizo un peón agrícola, quien realizó la denuncia inmediatamente. El martes de esta semana localizamos el cuerpo de una fémina en una fosa ubicada dentro de una finca situada en Pejiballe de Pérez Celedón. Se trata de una zona rural de difícil acceso, en la que a pesar de estas circunstancias sí hay presencia de vecinos y de personas que se desplazan por el sitio. En esa oportunidad, un peón agrícola localizó dentro de una fosa partes de lo que en principio correspondía a un cuerpo humano. Y como consecuencia de esa circunstancia, pues el organismo de investigación judicial se desplazó al sitio y en estos días realizó distintas actividades. Espinosa explicó que se hizo el allanamiento de la vivienda. Primero, realizó la excavación de la fosa. Segundo, hizo la extracción del cuerpo. Y tercero, realizó dirigencias dirigidas a establecer la identidad de la persona que hallamos dentro de la fosa como de quien eventualmente es el responsable del hecho criminal. En términos preliminares, la persona que se encontraba dentro de la fosa es una femenina de 33 años de edad cuyo nombre era Melania Calvo Víquez, quien aparentemente tenía una relación filial con el comisor del hecho delictivo, una relación de convivencia para aclarar el término. Las autoridades manejan como el móvil de este crimen las constantes discusiones y la violencia doméstica. En la vivienda encontraron una AK-47 con 390 proyectiles, una escopeta 12 con 106 cartuchos, 107 proyectiles calibre 38 y 44 proyectiles calibre 45. No obstante, hasta el momento no se tiene ningún indicio balístico. El hecho delictivo, en principio y de acuerdo con las indagaciones que se han realizado, fue cometido por Andrew Roy Willis, que era la persona con quien convivía la víctima. Tenemos datos que señalan que había una relación entre ellos, que la relación presentaba visos de agresividad, que había violencia doméstica, que habían discusiones constantes entre ellos y que eventualmente este pudo haber sido el detonante del fallecimiento de la señora a quien preliminarmente identificamos con los apellidos Calvo Víquez. El cuerpo fue encontrado en un avanzado estado de putrefacción con heridas en el cuello. El director de la OIJ aclaró también que el levantamiento del cuerpo se hizo sin ninguna revisión preliminar profunda, debido a que por las condiciones estimaron en conjunto con los médicos legales, trasladarlo de la manera más preservada posible. Hipótesis policiales apuntan en el sentido de que el homicidio ocurrió probablemente en las cercanías de la fosa. No hemos decomisado indicios balísticos, sin embargo ya presentamos a este sujeto como posible comisor del hecho. En este momento fue presentado ya a los tribunales de justicia, el Ministerio Público le trasladó cargos por el homicidio. Nosotros, por nuestra parte, o sea la policía judicial va a continuar realizando pericias, tenemos pendiente los temas balísticos, tenemos pendiente la realización de encuestas, entrevistas, ahondar en la victimología de la aparente víctima, y reunir todos los datos e indicios que sirvan para afirmar la hipótesis que en este momento tenemos, que apunta hacia la responsabilidad criminal de Andrew Roy Willis. El caso se mantiene en investigación. ¡Gracias!